de la ANFP, el señor Nelson Mora estaba ahí en el Estadio Municipal de San Vicente personero de la ANFP, también realizando algunos requerimientos o cuadernos de cargos, podemos llamar que se le realizó al Estadio Municipal para poder albergar un partido de carácter internacional, de carácter de selección internacional que se estaría fijando para el próximo 30 de agosto, el próximo martes, dos martes más en realidad se estaría realizando aquel compromiso en dos semanas más a fin de mes usted tuvo por ahí acceso a información profesor, sobre esta inspección al Estadio sobre algunos requerimientos también que se le hizo al Municipal de San Vicente a través del árbitro Pozo Pablo Pozo que es el que tiene a cargo estas actividades él vio la posibilidad de que este partido internacional entre selección 20 de Chile y Uruguay pudiese jugarse en San Vicente porque él tiene raíces que recordemos que para el sector de la orilla viven o vivían no estoy seguro ojalá que vivan los abuelos entonces su padre también pasó por ahí que también fue un árbitro Juanito Pozo le avisó muchas veces ¿verdad? que sobre todo en segunda división en aquel tiempo era segunda división cuando ¿verdad? que estuvo esa incursión pero para poder ser efectivo esa posibilidad de este partido internacional tenía que venir una comisión a inspeccionar las dependencias la verdad es que ese día miércoles por la tarde 20, 30 horas más o menos llegaron observaron todo y entre lo que determinaron en que el pasto estaba largo no se había cortado estaba un poco desnivelado y la luz no tenía la intensidad que se necesitaba entonces en primera instancia dijeron las sugerencias no órdenes las sugerencias fueron de que había que cortar el pasto había que pasar rodillo y darle más intensidad a la luz razón por la cual ellos iban a volver el día viernes perdón el día sábado a ver el partido entre General Velázquez y Osorno para ver en qué situación estaban inspeccionaron camarines y les agradó más no los que usa Velázquez con con el con el rival sino que los que están más hacia el sector de salida que son camarines más amplios mucho más amplios son más cómodos más amplios pero si decían que si se usaban eso había que hacer un cierre entre el casino y las graderías para evitar que pasara gente por ahí y por ahí pudiesen transitar solamente los jugadores entre las indicaciones que tengo entendido que la administración del estadio cortó el pasto pasó rodillo pero la luz tenía alguna dificultad incluso pedían como una torre auxiliar en el centro que no no sé si esa será será posible de tal manera que para poder realizar este encuentro tal como dices tú a fin de a fin de pero por ahí escuché no me consta que el estadio para esa fecha habría tenido un compromiso local entonces no sé si por ahí también eso funcionaría ya se hablaba también que si no resultaba aquí es probable que el partido se lleve a Santa Cruz porque Santa Cruz cuenta con todo eso lo que vivimos en mejores condiciones tiene un sistema de iluminación superior al de San Vicente por lo que se decía hace tiempo que yo no veo un partido nocturno en Santa Cruz el estadio está más nivelado o sea tenía mejores condiciones lo que sí yo recuerdo no sé ahora cómo está que los camarines que tenía el estadio de Santa Cruz eran pero unas cajitas de fósforo yo siempre los conocí y eran los mismos desde que yo calculé desde que yo jugaba prácticamente eran los mismos los mismos camarines no he visto camarines nuevos en Santa Cruz a lo mejor los tienen los desconozco pero hasta lo último que he ido yo a ver jugar el Velázquez de los interiores eran los mismos camarines entonces no sé si tendrán nuevos lo desconozco honestamente ya jugó la selección sub-20 hace un par de días atrás un cuadrangular en Santa Cruz donde estuvo también Colchagua Santa Cruz y Melivilla con partidos amistosos que se jugaron un cuadrangular que ganó precisamente la selección sub-20 de nuestro país es decir ya conocen el estadio ya han jugado la selección entonces pareciera que están en mejores condiciones que el de San Miguel ojalá que se pueda llegar aquí a a un consenso y poder participar pero hay que arreglar más a propósito ya vamos a ver Velázquez pero esto tiene relación con el estadio también el marcador no funciona y es importantísimo que todo funcione desconozco cuáles son las razones si está malo si hay repuesto le falta algún repuesto que no exista en el mercado no sé pero la persona que llega tarde tiene que preguntar qué pasa y acomoda por ahí pasa el asunto entonces creo yo que no sé no estuve yo finalmente después con este señor que vino el día sábado para ver si en qué en qué fecha podrían dar ahí una respuesta sí o no porque de ser sí hay que hacer la publicidad ¿no cierto? hay que hacer un montón de cosas es un partido internacional que viene avalado por la ANFP son ellos los organizadores de este compromiso de la Asociación Nacional de Fútbol también lo conversábamos por ahí hay contratos de televisión también con Mega que es el canal proveedor de la señal para todas las elecciones nacionales es decir también hay varias situaciones que se tienen que barajar también en ese sentido claro y precisamente por ese problema también de luz ¿no? que tiene que ser una luz óptima para poder tener también una imagen clara para proyectarla no así en penumbra así vamos a revisar algunas declaraciones ese día con los personeros ANFP que estuvieron en el estadio con el señor Andreas Fincherhoff que es coordinador general de selecciones juveniles y también con Mauricio Gómez que es el preparador físico que revisó todo el terreno de fuego para evitar también como usted decía algún desnivel en la cancha también para que los muchachos puedan desarrollar el fútbol de la mejor manera preparador físico de la Sub-20 conversamos con ellos y esto fue lo que dijeron sobre este posible partido de selecciones Sub-20 de Chile y Uruguay a ver esto se genera debido a un partido amistoso que vamos a jugar con la selección Sub-20 entre Chile y Uruguay surgió la posibilidad de jugar acá en San Vicente la idea es poder inspeccionar las instalaciones para que el partido sea como corresponde en cuanto a la calidad de los rivales que van a ver a ver en general bien ya hay un tema cierto con la cancha que está dispareja el pasto muy largo que pienso que se podría mejorar y de hecho cierto tiene que mejorarse para cuando se juegue el partido también tema de las luces yo creo pienso se puede mejorar un poquito más en cuanto a los camarines ningún problema en cuanto a las instalaciones aledañas para poder hacer un buen calentamiento también en general bien entonces son dos ítems bien específicos que considero se pueden mejorar a través de Pablo Pozo nos contactó de si es que nos interesaría jugar un partido acá nosotros estamos siempre muy ávidos con las selecciones juveniles de jugar en regiones porque sabemos que llega mucha gente y también es importante que la gente vaya conociendo nuestras selecciones así que esta fue una oportunidad que escuchamos y estamos realmente entusiasmados de que se pueda jugar acá bueno ya llevamos cuatro meses con los jugadores donde hemos visto un universo amplio de jugadores de la categoría tenemos varios jugadores que están en primera división en los primeros equipos y también tenemos otros buenos jugadores que están actuando en categoría juvenil también hemos visto y hemos sabido de los jugadores chilenos en extranjero lo hemos tenido acá a varios y así que ya tenemos un buen grupo de jugadores observados y ahí se está desarrollando el proceso normal esperando que el equipo vaya captando la idea que tiene Héctor y lograr nuestro objetivo ¿Cuáles son los desafíos de este equipo? bueno el desafío lógicamente es participar y competir de buena manera en el sudamericano en Ecuador clasificar al mundial pero también que estos jugadores se vayan convirtiendo en las nuevas incrustaciones que va a tener la selección mayor la selección absoluta ¿acá en la zona hay algunos jugadores? tenemos jugadores de todo Chile de la sexta región tenemos bueno a Torrealba están los muchachos de Jim Diego González hay buenos jugadores en esta zona esta es una zona que se caracteriza por tener buenos jugadores así que esperamos obviamente tener muchos más en el futuro ¿Cómo controla la inspección del estadio? un estadio que reúne las condiciones para desarrollar un buen espectáculo acá esperar que si llegamos a jugar acá que la gente nos acompañe que nos apoye este es un grupo de jugadores que se está entregando por entero por lograr su objetivo y obviamente esperamos poder hacer ese partido acá contra Uruguay que es un rival de mucha jerarquía ya tuvimos la oportunidad de jugar dos partidos con ellos un equipo excelente y esperamos poder recibirlo acá bueno estábamos esperando nosotros esta visita con bastante ansiedad porque de esta visita depende si venían o no venían a jugar el partido yo creo que estaría casi un 99% confirmado la avenida tenemos que mejorar algunas cosas hablar con el señor alcalde para que la cancha ojalá que la usan lo menos posible una semana antes de que venga ambas selecciones cortarle el pasto pasarle el rodillo y mejorar unos pequeños detalles pero en general les gustó mucho el recinto deportivo todo lo que hay alrededor y ellos tienen entusiasmo en venir aquí a San Vicente de Tacuatagua bueno yo creo que sí que ya es una realidad ya sería para el martes 30 de agosto a las 20 horas aquí en el estadio municipal invitar a toda la gente para que vengan a ver dos selecciones de categoría como son la chilena y la uruguaya en versión sub 20 que son los futuros que van a integrar la selección adulta así que invitarlos para que realmente sea una fiesta deportiva para los jóvenes para los niños y para todo el público en general de disfrutar un fútbol de alto nivel ya en un partido de corte internacional va a tener un partido de ese estilo acá en el municipal de San Vicente me recuerdo profesor no sé si usted tiene mejor memoria que la última vez que vimos un partido de estilo internacional fue la selección sub 20 que se preparaba para ir al mundial de Canadá en aquel momento con Gary Medell entre su figura con cortos 18 años hace muchos hace cerca de 8 o 9 años atrás que estuvo presente acá esa selección sub 20 sí la verdad es que hace harto tiempo ojalá que pueda concretarse según Carlos Cornejo habría un 90 y tantos por ciento ojalá que sea así y pueda pronto confirmarse porque mientras más luego esto se se determina hay mayor posibilidad de un muy buen trabajo publicitario no solamente a nivel de San Vicente sino que de ciudades vecinas para obtener la mejor la mejor asistencia y obviamente la mejor recaudación para no sé si Velázquez va en algún porcentaje lo desconozco ya más adelante vamos a hacer las consultas porque Velázquez estuvo metido con estos dirigentes entonces ahí me da la sensación de que algo algo tiene que ver con General Velázquez ojalá que sea así pero de tal manera que pueda en el corto plazo poder afirmar esto así y también es importante lo que decía Carlos Cornejo en relación a conversar con el alcalde que la cancha no se ocupe por lo menos una semana antes para que estén en las mejores condiciones si es que se desarrolle esto y que ojalá sea así no darle el uso y que al final la cancha presente un aspecto muy deficitario para un encuentro de este tipo sacando cuentas General Velázquez queda libre esta semana del 21 la semana del 28 le jugaría en calidad de visita en Rengo por lo tanto Velázquez no va a ocupar la cancha por lo menos en dos o tres semanas más y tres semanas más en definitiva hasta después de aquel partido y por lo tanto ahora se solicitó al municipio al departamento de deporte de la municipalidad que de ser positiva la respuesta de la NFP se le descanso en la cancha para tenerla en óptimas condiciones si y se le haga todo este tiempo que no va a jugar Velázquez se le haga una buena mantención una buena mantención y y vamos a tener este espectáculo internacional que no siempre se tiene de tarde en tarde puede pasar ya lo decías tú recuerdas como ocho años nueve años atrás imagínate si pudiese ser posible ya hay jugadores en este de primera edición habla de Torrealba es de O'Higgins O'Higgins lateral claro y ha tenido y ha estado jugando en O'Higgins o sea tiene varios jugadores que están en los primeros equipos y sería interesante verlos y también tal como decía nuestro entrevistado son las cartas de reemplazo que va a tener el técnico nacional en este momento Espisi para ir renovando aquellos que ya tienen que dejar la selección por desgaste por años ya pasados la sub-20 por edad por categoría es la selección inmediatamente anterior a la adulta porque la sub-23 generalmente son solamente para instancias olímpicas no se ocupa mucho la selección de la sub-23 sino netamente como selecciones B de los países se ocupan esas selecciones de la sub-23 porque oficialmente la selección inmediatamente anterior a la adulta es la sub-20 así que por aquí vemos también el recambio ojalá ojalá que todo esto se concrete para bien de nuestros hinchas del fútbol ojalá Gracias por ver el video.